Orgullosamente estamos cumpliendo un top, pero bueno, 75 años, 75 años de calidad posicionando nuestra marca en el mercado mundial. ¿Y cómo podemos compartir los beneficios de nuestra marca? Gracias a la demostración, demostración que hacemos hoy en día virtual y nos apoyamos en nuestro acróstico Spacer. En nuestro acróstico, la S significa seguridad y lo ejemplificamos con nuestro vaso Flores. Tenemos la seguridad de llevar nuestra bebida, no quemarnos. Yo recuerdo que no es un vaso térmico, pero nos permite mantener nuestra bebida calientita mientras nos la tomamos. Tenemos también la T de practicidad en nuestro espiralizador mini, producto que nos permite estiralizar verduras, frutas, chocolates, mantequillas, quesos y tener en nuestras recetas nuestros alimentos súper atractivos y muy apetitosos. Tenemos también la A de apariencia en este material con el carbonato de nuestro crystal web, producto que podemos llevar a los microondas, al congelador, al refrigerador, pero con una apariencia hermosa. Tenemos también la comodidad en nuestro pasta maker, un producto que nos permite cocinar la pasta, saber gracias a sus marcas, a sus pictogramas, cuánto tenemos que colocar de pasta y cuánto de agua para poder cocinarlos con toda seguridad que nos queden deliciosos, pero además la comodidad de preparar otras recetas. Tenemos la E de economía, porque gracias a nuestra botella tenemos la posibilidad de hidratarnos, de contabilizar la cantidad de agua que ingerimos y lo mejor de todo es que no estamos contaminando nuestro medio ambiente y nuestro planeta con material péptico. Y terminamos nuestro cróstico con la D de durabilidad, un producto como el cuchillo Chef que va de generación en generación gracias a su material de primerísima calidad, siempre y cuando por supuesto, dándoles los usos y los cuidados que les recomendamos también en la capacitación. No se les olvide, Spacer, la mejor manera de compartir y transmitir a nuestros clientes las características, pero sobre todo los beneficios de nuestros maravillosos productos.